Estás viendo Sports Window. En mayo, estos son los eventos deportivos más importantes. Del 1 al 8 de mayo, continúan los partidos del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor con transmisiones por esta pantalla, ya en su etapa final. Todo el mes de mayo, playoff de la NBA. Finales de la LPF, a partir del 9 de mayo. Y gran final este 23 de mayo. Continúan los partidos de fútbol americano de la Leaf, Kiwanis y Mayor. Asiste a los estadios y apoya a tu equipo favorito. 15 y 28 de mayo, no te pierdas la transmisión en vivo por esta pantalla del mejor boxeo, con peleas de títulos regionales. 27 de mayo, gran final de la Liga Europea en vivo por este canal. 30 de mayo, primer partido de nuestra selección sub-20 en vivo desde Nueva Zelanda vs Argentina. Y el 31 de mayo, especial de Sports Windows, a partir de las 11 de la mañana. Y el win mark de este mes fue... ¿Quién crees que ganará el Campeonato Nacional del Béisbol Mayor? Panamá Metro. Y también digo que Panamá, porque es un equipo fuerte. Bueno, como va el Campeonato, estamos viendo que el equipo de Cocle está empujando muy fuerte. Tiene muchas ganas de ganar ese título después de tantos años que no lo logra. Dios primero, vamos a ver cómo le va a ese equipo de Cocle. Chiriquí, campeón. Me puse a ver un equipito ahí que está sacando la casta ahí, el equipo de Cocle, que lo veo que está muy bien ubicado. Es lo único que he visto y que es así, porque todavía le ganó a Chiriquí. Cocle tiene rato que no le ganaba a Chiriquí. Bueno, a boca del toro. Aunque ya casi fuera de contienda, pero ahí estamos. Panamá Metro, Panamá Metro. Cocle. Panamá Metro, arriba. Y el resultado de nuestro win mark fue Panamá Metro. ¿Eres o conoces algún atleta que quiera contar su historia? Entra ya a sportswindows.com o contáctanos a nuestras redes sociales. Recuerda que estamos lanzando nuestro hashtag ScoutSW. Tú puedes ser el próximo protagonista de Sportswindows. Haz que las cosas pasen. Manuel Rodríguez fue elegido como el director del año en el Campeonato Nacional del Béisbol Mayor, que está dedicado al ex Grande Ligas panameño George Bobby Prescott. 18 miembros de la Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol y de la Comisión Técnica y Sancionadora emitieron su voto. 10 de ellos favorecieron a Rodríguez, quien dirige el equipo mayor de Herrera. Rodrigo Merón, director de Cocle, recibió 8 votos y Aristides Bustamante de Chiriquí tuvo 1. Felicidades a las novenas de Chiriquí, Cocle, Herrera y Panamá Metro, quienes están en las semifinales del Campeonato del Béisbol Mayor. Todo está listo para el Mundial Nueva Zelanda Sub-20. El primer partido de Panamá será el 30 de mayo versus el seleccionado de Argentina, seguido a Austria el 1 de junio y el 4 de junio versus Ghana. Atentos a nuestras redes sociales ya que estaremos brindando resultados de este campeonato. ¡Ánimo campeones! El fútbol americano sigue creciendo a pasos agigantados en nuestro país este año, ya que continúan los partidos de la Liga Femenina de Flag Fútbol de Panamá, mejor conocido como la Leaf. También el pasado 18 de abril se inauguró el Campeonato de Fútbol Americano Kiwanis 2015. No te pierdas esta liga por las pantallas de este canal. De igual manera arrancó el Campeonato Mayor de esta disciplina. Los invitamos a que asistan a los estadios y apoyen este deporte que estamos seguros dará mucho de qué hablar. El atleta panameño Andrés Rodríguez viajó el día de ayer rumbo a Puerto Rico, específicamente a San Germán, donde estará entrenando con el entrenador José Luigi Rubio y el medallista de plata olímpico de 400 metros Luguelín Santos. Todo esto para prepararse para sus próximos compromisos en Perú en junio y para el ciclo olímpico que está por iniciar. El pasado 18 de abril el Estadio Rommel Fernández fue escenario del Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo. En este evento participaron jóvenes talentosos de todas las provincias del país. Es el inicio de un trabajo que está por hacerse, que iniciamos hoy con la Federación Panameña de Atletismo al frente, de tratar de recuperar el atletismo en todas las facetas, en pista y campo, recabar los valores que ya anteriormente estaban un poco dormidos. Aquí en Panamá hay mucho talento. Es nuestro objetivo, primeramente, desarrollar el atletismo a nivel nacional y rescatar valores de las calles. Aquí hay mucho talento, lo hemos visto en otros lugares, en otros países, y Panamá es uno de los países que tiene una cantera de atletas mucho más codiciadas del mundo. Tenemos dos medallas olímpicas. El único deporte que ha dado medallas olímpicas para Panamá es el atletismo. Y yo creo que si se incentiva un poquito más y trabajamos con más a ingo y con más esmero, podemos obtener muchas más medallas para los próximos juegos. Para mí, viendo el torneo, bastantes muchachos jóvenes, bastantes atletas nuevos que por primera vez están incursionando. Y el objetivo mío como entrenador del equipo de Colón, excelente la marca, Arturo Delicer con un 10'54", excelente para la edad de él. Las corredoras de 400, ambas corrieron por 57, debajo de 58, el de 400 de los balones 48, 40, excelente la marca. Y viendo que es la primera competencia de la temporada, y enfilándonos ya para los torneos internacionales que viendo donde van a ser más exigentes, pero satisfechos con la marca que han hecho los muchachos, marca que en sí ya ponen a pensar que van a tener buenos resultados a nivel internacional. En nuestra visita pudimos ver caras conocidas por Sports Windows, y siguen rompiendo marcas y récords nacionales. Fue bien, gracias a Dios. Hemos venido mejorando mucho estos últimos tiempos y esperamos en este 2015 ir mejorando cada día más y trabajar fuerte para llegar a Panamá en lo más alto. Bueno, me siento muy feliz al poder haber llegado de primera, gracias a los entrenamientos de mi entrenador. Estos atletas que están compitiendo aquí serán de la selección nacional de Panamá para representarnos en el campeonato del mundo, que va a ser en Cali, Colombia, y también hacer la selección de Panamá para los futuros juegos de estas edades a nivel centroamericano y del Caribe. Estamos en Sports Windows, haz que las cosas pasen. Un saludo para Sports Windows, esperamos que siempre nos cubran por acá, hay mucho que hacer acá en el atletismo, así que bienvenido siempre. La natación fue un deporte que siempre me gustó y siempre decía voy a volver, voy a volver a practicar y nunca lo hacía. Y pues el accidente que me ayudó, me ayudó como a despertar y decir, hey, tienes que aprovechar la vida y hoy estamos aquí, mañana no. Y pues por eso volví a la natación, volví a la natación a eso de los 22 años y al principio lo hice por agarrar condiciones y demás, pero después me fue gustando y pues ahí vinieron nuevamente mis primeras competencias en el deporte, ¿no? De la natación. Primero empecé en piscina, en competiciones paralímpicas, luego hice aguas abiertas. Y bueno, ahí vinieron mis primeras locuras también en aguas abiertas que yo quería buscar la manera de poder inspirar a muchas personas. Y pues ahí fue donde me dije vamos a hacer el Estrecho de Giroaltar. El Estrecho de Giroaltar es el único estrecho que divide dos continentes, Europa, África y para muchos parecía una meta imposible de lograr. Y pues yo me la propuse, creía en mi talento, creía en mi capacidad y pues así fue. Crucé el Estrecho de Giroaltar, después vino el canal de La Mancha de Inglaterra a Francia, el canal de Santa Bárbara. Luego aquí hice una travesía de Panamá hacia Taboga y pues todo con la finalidad de poder tocar vidas y poder inspirar a personas. Que así como yo estaba logrando mis metas, pues cada persona puede lograrlo. Y por eso me propuse cada meta de estas de travesías de ultradistancia. La vida pues nos ha enseñado mucho y pues después de ese accidente pues quise retomar y decir quiero vivir mis pasiones, quiero vivir todas las cosas que me llenan, que me satisfacen y pues al mismo tiempo poder ayudar a crecer a otros. Y por eso volví a la natación, pero ya mucho más grande después de un accidente. Y pues lo hice pues para superar mis temores, mis miedos y para conquistar todas mis metas. Bueno, mi vida deportiva ha sido muy bonita. Me he planteado cada reto. Empecé en competencias paralímpicas entre el 2005 y el 2007. Fui a unos Juegos Panamericanos. Me quedé con una espinita porque quedé de sexto o séptimo lugar en esos Juegos, me acuerdo. Cuando terminé esos Juegos me dije que quería hacer cosas diferentes. Y ahí vinieron las travesías entre el 2008 con el Estrecho de Gibraltar hasta la última en el 2013 con Panamá, Taboga. Y pues hoy en este 2015-2016 pues me dije quiero volver a quitarme esa espinita que había dejado en el 2007 y poder clasificar a unos Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos son los Juegos Paralelos a los Juegos Olímpicos. Se hacen por lo general tres semanas o un mes después de los Juegos Olímpicos. Y pues es la máxima competición a nivel de personas con discapacidad. Por lo menos en natación cada se divide por categorías de discapacidad. Y pues la mía, mi categoría es la S9. O sea, amputados de miembro inferior o un miembro superior. Y pues hay que hacer marcas mínimas para poder clasificar. Así como en los Juegos Olímpicos hay que hacer marcas mínimas para clasificar a los Juegos Paralímpicos. Y pues es todo un reto. Esto es en piscina, es velocidad, son distancias cortas de 50, 100, 400 metros. Y pues nos estamos enfocando en eso. Los Juegos Paralímpicos van a ser en Río, en Río de Janeiro, en Brasil en 2016. Y pues antes de eso, este año, en el 2015, pues están los Juegos Parapanamericanos. Que van a ser en Toronto, en Canadá. Y pues estamos preparando para eso. Ya estamos clasificados a estos Juegos. Regionales, que estos dan cupos para ir a los Juegos Paralímpicos. Y pues vamos a aprovecharlo al máximo, a representar a Panamá por todo lo alto. Y eso es lo que queremos. Seguir aspirando a más. A seguir superándonos como atleta y como deportista. No siempre planteándonos metas, planteándonos objetivos. Y eso es lo que buscamos con este proyecto de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Que se viva esa sensación, al igual que los Juegos Olímpicos aquí en Panamá. Quiero que también sepan que hay otros atletas que practican o que aspiran a ir a estos Juegos Paralímpicos. Y pues yo estoy muy contento porque quiero aportar mi granito de arena al deporte paralímpico en Panamá. Y yo creo que esta es una excelente oportunidad para pues tratar de clasificar y competir en estos Juegos. Así que bueno, esperen lo mejor de mí. Y bueno, a todos los que están escuchándome, los que han seguido mi carrera. Pues le pido ese apoyo, esa fuerza, esas oraciones para seguir adelante. Y pues para dejar en alto a nuestro país. Al regresar, entrena como un profesional y más de nuestro deportista del mes. En breve regresamos. Sports Windows. Nuestras marcas impactan en su segmento. K-104, ahora tropical. Mix, la de hoy, en 18 años, con todas las generaciones. Blast, la número uno de la juventud. Siempre con lo urbano, que le gusta a los pelaos. Y nuestro portal interactivo, que te da la opción de tener todo en un solo lugar. TVBlast.tv Somos líderes. Grupo Mix Holding.